amigos en esta oportunidad estoy nuevamente en ataco pero en esta oportunidad quiero hacer una excepción algo que me ha encantado y por eso es que yo quiero compartir este vídeo con todos nuestros amigos de el youtuber salvadoreño estamos precisamente en una casa que es bien icónica la casa de los telares de ataco así que acompáñenme amigos a descubrir un poco de lo que hay acá para comenzar acá tenemos los famosos telares de diconte artesanías textiles que las puedes encontrar acá en ataco y también aquí es parte de la exhibición artística de azul que es unos artistas salvadoreños que se caracterizan por este tipo de dibujos que ustedes lo pueden apreciar anteriormente en el youtuber salvadoreño hicimos un vídeo reportaje sobre los telares de ataco pero para los nuevos suscriptores vamos a dar a conocer este rinconcito de arte que está en esta esquinita el diseño lo han renovado como ustedes pueden ver son pinturas recientes de este año 2018 te saluda jason galvez con el youtuber salvadoreño donde te vamos a dar un pequeño tours por la casa de los estelares de ataco y con la leyenda de bienvenidos comenzamos este pequeño tour y les vamos a compartir qué es lo que podemos encontrar acá similar a lo que podemos encontrar allá en el capirucho en antiguo cuscatlán podemos encontrar aquí una exhibición de artesanías de diversos artesanos y emprendedores salvadoreños esta es la sala donde puedes ver algunas cositas como por ejemplo estas artesanías hechas con pacún verdad que todo tiene marca el salvador hay cofrecitos de diferentes estilos diseños infantiles juveniles o para aquellos amantes del buen gusto en el arte tenemos estas piezas que estamos viendo acá también vamos a compartirles más imágenes de este lugar para que ustedes puedan ver aquellos que quieran que les lleve algún encargo para mi próximo viaje este próximo 19 de octubre del 2018 donde vamos a viajar a los ángeles y a otros lugares así que aprovechamos esta exhibición para documentarlo y que hagan sus respectivos encargos saludos a todos los salvadoreños que nos ven a través de el youtubero salvadoreño y otros lugares que que también nuestros espectadores están ahí tanto en europa australia norteamérica suramérica y donde quiera que ustedes estén allá también en las asias verdad en japón en alemania en holanda en belgica en todos los lugares miren acá están estos collares algunos hechos con la semilla de café así que para las amantes del café quieran andar hasta oliendo a café miren acá tenemos esta exhibición para que ustedes puedan encontrar todo tipo de artesanías así que ya saben pueden hacerse sus encargos con anticipación y compartirles y llevarles un trocito de el salvador acá me ha encantado algo son estas mantas hechas acá en el salvador precisamente acá en ataco diseños totalmente exclusivos únicos que sólo los vas a encontrar acá en atacó y para que tengan una idea amigos como es un digamos un telar encontramos este telar en miniatura miren acá lo tenemos en exhibición miren y yo me he enamorado de él es una réplica de un telar que en fin es a escala mejor dicho es como es un telar y como miren lo han recreado de tal manera de que los los hilos los pueden ver como estos hilos se transforman ya en un en una manta o en algo más que puede ser también en una digamos un mantel e inclusive una una cobija verdad así que hay muchas cosas que vamos a compartir en esta oportunidad yo en lo personal voy a tratar de ver si me llevo este telar no nos lo vamos a tratar de llevar y obviamente son piezas únicas que vamos a poder encontrar en estos lugares aquí también tenemos una exhibición de cruces tanto en repujado como lo pueden ustedes observar y en otro tipo de materiales allí para los gustos los colores y sabores sabores como que fuera comida esto no pero si queríamos compartirles todas las telas para aquellos amigos que tienen sus restaurantes allá en eeuu miren aquí hay tela para que ustedes puedan decorar sus restaurantes o sus hoteles hay hamacas hay muchas cosas que ustedes pueden colocar en diferentes establecimientos con la marca país el salvador así que ya saben aquellos que son visionarios aquellos que tienen sus hoteles aquellos que tienen sus restaurantes tener un trocito de el salvador y más que todo de algún artesano miren acá también podemos encontrar algo que no no había visto que es estas tejas en miniatura ideal para colocarlas en cualquier parte de su hogar en su sala en cualquier otro lugar que ustedes crean conveniente acá tenemos los shots los tequileros como lo puede ver con distintivos de el salvador aquí hay aromatizantes también hay piezas de artes únicas que las pueden solo encontrar acá vamos a ir a otro lugar por acá para ver qué más podemos encontrar miren acá tenemos postales todavía hay a la venta postales de el salvador a un precio de un dólar y también miren para aquellos que les gusta pueden algunos blusas verdad camisas entre otras cosas que ustedes pueden encontrar acá entonces aquí está algo que debe no fotografiarse con los sombreros del cipitillo pero no importa aquí no lo fotografiamos simplemente les tomamos un pequeño vídeo vamos a despejar una duda porque fíjense que compré unas y la vez pasada me salían que eran hechos en méxico y por eso estaba reclamando a mi hermano saludos a roberto galvez a mi hermana yesenia galvez ahí a también a álex galvez que hace poco anduvo por acá en tierras guanacas acá podemos ver amigos otras cosas que hasta chancletas como pueden ver chanclas lo que ustedes quieran acá lo pueden encontrar algunas viseras gorras como lo pueden ustedes ver que algunas si son netamente confecciones o diseños de el salvador aunque siempre se mezclan algunas cosas de otros países pero igual la idea es que ustedes pueden llevarse un recuerdito miren este dice yo soy capaz de darte más entretenimiento que youtube whatsapp twitter facebook netflix y instagram juntos son cositas que ustedes pueden encontrar acá así que amigos es parte de las cosas que quería compartirles acá en este pequeño vídeo reportaje que estamos haciendo hay atrapasueños hay muchas cosas que tal vez en este pequeño vídeo no los puedo documentar pero sí quiero destacar amigos que hay muchas cosas que ustedes pueden llevárselas a sus familiares por ejemplo acá tenemos el vino orgánico de jamaica por ejemplo verdad el café 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 borbón el precio como lo pueden apreciar es de 6 dólares la libra también acá para el bolo tenemos el tic tac miren ahí están también los tabacos del salvador hay otras cositas que se pueden llevar también tenemos menta tenemos el puro artesanal miren para aquellos que quieran llevarle a la abuelita miren todavía hay puros artesanales como les digo hay muchos diseños muchas cosas que ustedes pueden apreciar acá y comprar de recuerdo y que le pueda llevar a sus familiares o amigos o simplemente que se lo puedan quedar en su casa así que ya va llegando la hora como ustedes saben nuestros vídeos casi es raro que pasen más de 10 minutos pero igual la idea es compartirles amigos de una manera bastante especial los vídeos reportajes que hacemos únicamente acá a través de el youtubero salvadoreño siempre promoviendo los emprendedores salvadoreños y ese es otro lugar donde ustedes pueden venir a comprar y apoyar los productos nacionales así pues ya vamos a ir terminando este reportaje como lo pueden ustedes pueden ustedes apreciar pueden comprar en cash o con su tarjeta de débito o de crédito aquí no hay problema ustedes lo único que necesitan es tener las ganas y los deseos de llevarse algo de acá de el pulgarcito de américa así pues bien amigos miren aquí tenemos algunas artesanías hechas con morro como lo pueden ustedes apreciar ya me voy a ir despidiendo acá con estas miniaturas de hilo vasco miren a 250 las pueden encontrar el juego de las miniaturas y también para aquellas chicas amantes de las semillas de los aritos exóticos miren qué es lo que he encontrado acá esta serie de aritos hechos también acá en el salvador vamos a ver acá dice que es maricza artesanías y bisutería así que saludos a niña maric no mexi artesanías perdón yo maric se estaban leyendo así que hay disculpen pero bien ya es hora de despedirme y con estas imágenes me voy a ir despidiendo no olviden suscribirse al canal compartirlos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo reportaje siempre por acá por el youtubero salvadoreño y